La gracia de nuestro Señor Jesucristo que nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, vamos avanzando, nos encontramos ya en este miércoles santo, miércoles de la santa semana. Ya hicimos este recorrido lunes, ¿se recuerdan ese texto hermoso? Jesús que llega a la casa de Lázaro, Marta y María, en la casa de Betania. Fragancia, aroma, lo hermoso del amor de Dios. Martes, ayer, ¿se recuerda? El discípulo amado recostándose en el pecho de Jesús. Bello texto, descansar en el Señor para no entrar en la noche del pecado, en la noche de la oscuridad del mal, sino en la luz pascual. Y decíamos al final ayer de la Lectio Divina con San Felipe Neri, no me sueltes Señor, porque si me sueltas te traiciono, por lo tanto no me sueltes. No sueltes a mi familia Señor, agárrala con tu gracia, abrázanos Señor como esa parábola del Padre Misericordioso que abrazó al Hijo Pródigo. Vamos ahora, queridos hermanos, a este miércoles a ponernos en las manos del Espíritu Santo. Recuerden que no podemos iniciar nuestro ejercicio sin ponernos en las manos del Espíritu, es el motor que nos impulsa a vivir esta experiencia de fe. Digamos la oración, si no te sale, no, en este caso sí no debe salir la oración. Yo siempre le digo, si no te sale yo oraré por ti, pero en este caso sí, en este caso sí, porque ahí hay muchas formas. Hay una lectura hacia el Espíritu Santo, podemos hacer un canto al Espíritu Santo o de forma espontánea. Aquí sí, aquí sí tenemos que hacer el esfuerzo. Y a la segunda parte no es que no hay que orar, no, pero aquí muchas veces nos encontramos en debilidad, en fragilidad. Pero si es el Espíritu Santo el motor de nuestras vidas, pues sí tenemos que hacerlo todos. Así que todos, aquí no hay excusa. Hagamos todos la oración al Espíritu Santo para que sea Él el que nos impulse a acercarnos a la Palabra del Señor. Hoy, Espíritu Santo, venimos ante tu presencia. Queremos pedirte que fluyas en nuestros corazones, en nuestras vidas. Espíritu Santo, danos hambre y sed de la Palabra para gustarla, para saborearla, para estar bien nutridos. Vamos a la mitad de esta Santa Semana, Señor, y todavía falta lo más importante. Espíritu Santo, viene el triduo pascual, pasión, muerte y resurrección, y no queremos hacerlo solos. Te necesitamos a ti, Espíritu Santo. Necesitamos de tu gracia, de tu acción, de tu santificación en nuestras vidas. Santifícanos, santifícanos, Espíritu Santo. Danos hambre de la Palabra, danos sed de la Palabra para gustarla y saborearla. En tu mano quedamos. Y que sea tu santísima voluntad, la creen en nuestros corazones, sobre diciembre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, echa ya la oración del Espíritu Santo. Vamos al primer punto de nuestra lectura divina, la lectura. Por eso, Biblia en mano, por favor. Vamos a acercarnos al texto. Recuerden, Biblia en mano, para que hagamos juntos el ejercicio. El texto está tomado del evangelista Mateo, en este miércoles de la Santa Semana. Mateo, capítulo 26, versículos del 14 al 25. Recuerden lo que les he dicho en estos días. Estamos en torno a la mesa. Hay una cena. Recuerden que la mesa convoca. Si estamos disgustados con alguien, la mesa nos hace entrar en el perdón. Porque qué horrible sentarse a la mesa a comer con alguien con quien uno está peleado, que está disgustado. Yo le digo a la gente, miren, la comida puede ser sabrosísima, pero si estamos disgustados con alguien, eso no sabía nada. Nos comemos esa comida a la carrera para salir corriendo. Pero ahora no, ahora no. No es tiempo de salir corriendo. Es tiempo del perdón. Es tiempo de reconciliarnos también en familia. Vamos a vivir esta Santa Semana. Vienen todavía los días importantes. Pasión, muerte, resurrección del Señor. Y lo necesitamos hacer reconciliados. Por lo tanto, a reconciliarnos en familia. Por favor, por favor. Si pueden hacer una cena, un momento de unión familiar y pedir perdón, sería lo mejor para poder entrarle al triduo pascual. Reconciliados, reconciliados. Así que, por favor, por favor. No pierda la oportunidad. Jesús estaba en la mesa con los discípulos. También nosotros tenemos que poner a Jesús en nuestra mesa. Para que nos ayude a reconciliarnos en el amor. Vamos entonces al texto. Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos del 14 al 25. Leamos el texto. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo, ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle treinta monedas de plata y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió, vayan a la ciudad, a la casa de fulano y díganle, el maestro dice, mi hora ya está cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los doce y mientras cenaban, les dijo, yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno. ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió, el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero, hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces, preguntó Judas, el que lo iba a entregar, ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió, tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos ahora, después de leer el texto, a esta primera parte. ¿Qué dice el texto? Fíjense bien, pongámonos en el contexto. Dice que Judas se fue a hablar con los sumos sacerdotes para ponerse de acuerdo a entregar a Jesús. Miren, ayer, ¿se recuerdan? Judas sale de noche. Recuerden que estamos leyendo, leímos ayer a San Juan. Hoy estamos en Mateo. Cada evangelista tiene un tinte, ya lo sabemos. No vamos a poner como una, si fuera una película, todos los acontecimientos de lo que escuchamos el día lunes, el día martes, hoy día miércoles. Entonces, porque estamos en diferente evangelio, ya les dije, y por lo tanto, pues vamos a ver algunas diferencias. Pero lo que sí sabemos es que Judas es el que traiciona. No vamos a entrar aquí en el punto de esa traición de Judas y ver la persona de Judas. Hay muchos escritos, tenemos que buscar un escrito católico, desde luego, para que no entre en ese juicio de Judas. Porque algunos dicen, pues ya Judas fue un actor dentro de la escena, que ya sabía que lo iba a traicionar. Ah, no, no, no vamos a entrar en ese dilema. Recuerden que estamos en la lectura divina, no es una exégesis, no es hermenéutica, que ahí sí tendríamos que explicar el texto con algunos detalles. Aquí es lo que estamos viendo, algunos puntos que nos ayudan a reflexionar, a meditar en nuestra vida. Pero más que eso, a orar, porque lo que buscamos es orar. Recuerden que es lectura orante de la palabra de Dios. Muy bien, llega entonces, quedan en darle treinta monedas de plata. Y desde ese momento, dice el texto, anda buscando la forma de entregárselos. Luego, nos ubica, repite nuevamente el tema de la cena. Ese punto es clave. Ya lo venimos hablando desde el lunes, se lo vengo anunciando. Están en torno a las cenas, Jesús se están despidiendo de sus discípulos. Y entonces, el primer día de la fiesta de los panes ácimos, recuerden que era una semana para dedicarle al Señor. Era toda la semana para prepararse para la cena pascual. Los judíos celebraban esa cena pascual con alegría, porque recordaban su salida de Egipto, de la esclavitud. Jesús, ya había quedado eso bien grabado y bien marcado en ellos, como ha quedado bien grabado y bien marcado para nosotros esta Santa Semana, donde celebramos el acontecimiento que marcó la historia, donde Cristo ha vencido la muerte para que nosotros tengamos vida y vida plena, vida en abundancia. Bien, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que preparemos la cena de Pascua? Vayan a la casa, a la ciudad, a casa de un fulano y díganle, vamos a entrar ya a una meditación ahí, que algunos dicen que la casa donde Jesús preparó la cena era la casa de Juan Marcos. Era un joven. Juan Marcos estaba ahí, aunque no invitado porque era un muchachito, pero estaba ahí. Por eso, el Evangelio de Marcos, que es lo único que le dice y lo meditamos el año pasado, nos presentó a un joven que andaba envuelto en las sábanas. Ese joven, dicen algunos, es, los biblistas sobre todo, Juan Marcos, o Marcos Evangelista, que al escuchar lo que estaba sucediendo, después de que ya habían salido los discípulos con Jesús de la casa de él, escucha el ruido, porque Judas tuvo que haber llegado primero a la casa a ver si estaba Jesús ahí. Al no encontrarlo, se van a donde Jesús se encontraba, orando, al monte de los olivos, y ahí entonces va a irse Juan Marcos detrás de ellos. Y como ya estaban acostados, agarró la sábana y se fue. Y al momento de querer agarrar, agarran a Jesús y agarran a algunos discípulos, estaba él ahí, le agarran la sábana y se fue desnudo, dice el texto. Y algunos dirán, bueno, y ese pasaje y ese texto, ¿qué tiene que ver ahí? De ese joven desnudo, bueno, era Juan Marcos, que la cena donde fue preparada, ese último encuentro con Jesús, con los discípulos de la cena, fue en la casa de él, ese fulano en la casa de Juan Marcos. Recuerdo, es un niño, un muchacho, no era la casa de sus papás, posiblemente, pero era la casa donde él vivía. Es bonito esa forma de meditarlo de esa forma, porque uno dice, bueno, y ese joven que salió con esa sábana, no lo vamos a leer este año, porque es el evangelista de Marcos, que lo escuchamos el año pasado por el ciclo. Este año escuchamos en la versión de Lucas, el Domingo de Ramos, recuerda, recién lo hemos meditado, le meditamos la pasión según Lucas. Bueno, y entonces, dice que van a preparar la cena, díganle a este hombre, el maestro dice, mi hora está cerca, marca la hora también, Mateo, voy a celebrar la Pascua con tus discípulos en tu casa. Hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los doce y mientras cenaba le dijo, yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Se ponen ellos muy tristes y comienzan a preguntarle, ¿seré yo maestro? ¿seré yo maestro? Y así cada uno hasta que llega el turno de Judas y es cuando Jesús va a decir, hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado, más le valiera a ese hombre no haber nacido. Eso da para meditar también, bonito forma de meditar, porque si de Jesús se dice, pasó haciendo el bien, se recuerda que Pedro va a decir de Jesús eso, cuando están hechos de los apóstoles, pasó haciendo el bien. Pero qué triste que se diga esto de, hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado, más le valiera a ese hombre no haber nacido. Qué tristes palabras, pero una realidad. Y Judas pregunta, ¿acaso soy yo maestro? Y Jesús le responde, tú lo has dicho. Doloroso momento. Vamos al segundo punto de nuestra lectura divina. Para que vean cómo nos hace entrar en esa sintonía de oración y de recordar algunos puntos. Y eso es lo hermoso de este ejercicio de la lectura divina, porque ahora estamos meditando en el ciclo C, y es Lucas. Y Lucas lo leímos el día domingo en el texto de la pasión. Ya el día viernes lo iremos la pasión, pero en Juan. Juan, recuerden que siempre lo hacemos así. Pues bien, Lucas no marca algunos puntos que nos marcaba Marcos el año pasado, sobre todo ese personaje que les decía. Y es bonito verlo así, porque era la casa de él. Y hoy día es en tu casa, hoy día es en mi casa, donde Jesús quiere celebrar la cena de Pascua. Vayan a la casa del fulano, y ese fulano eres tú, ese fulano soy yo. Somos esos fulanos. Donde Jesús quiere celebrar la Pascua, donde quiere entrar el Señor para reunirse con nosotros. Y ya les decía yo, la mesa nos reúne, la mesa nos convoca, la mesa es para estar en familia, la mesa es para estar con los que queremos, con los que amamos, pero reconciliados. Porque no podemos estar en la mesa disgustados con alguien, la comida nos sabe bien. Por eso necesitamos reconciliarnos, perdonarnos. No hacemos nada con odios, con resentimientos, con heridas del ayer. Ya, ya, demos un paso. Yo suelo decirle siempre, yo no he encontrado a nadie, y es que no me lo quiero encontrar tampoco. Pero nadie me ha dicho, Padre, usted está equivocado, porque yo sí soy feliz con este sentimiento negativo en mi corazón, yo me gozo cuando me estoy odiando. No, no, nadie, 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 nadie es capaz de decir, me siento feliz con este resentimiento, con este odio en mi corazón. Por lo tanto, no podemos nosotros vivir así. La mesa nos debe reunir en la paz, en la armonía, en la tranquilidad. Por eso, reconciliémonos en familia. Para poder vivir estos días que faltan, de la pasión, muerte y resurrección, necesitamos estar reconciliados, tanto con Dios, ya espero que para esta fecha ya nos hayamos confesado, y con la familia. Recuerde que es reconciliarnos con Dios, reconciliarnos con nosotros mismos, y reconciliarnos con los demás, las relaciones. Y hasta reconciliarnos con la naturaleza, porque le hemos hecho mucho daño. Yo me fijaba, fíjense, en tiempos de pandemia, Tegucigalpa, que es lo que tenemos más cerca aquí, estaba clarito, porque no hubo tanto incendio. Como ahora, que ya las cosas van normalizándose, empezamos a incendiar todo. Y ya Tegucigalpa está nublado con tanto humo, por tanto incendio. Seguramente ahí donde usted vive, lo pasa lo mismo. Qué triste, porque el ser humano así es, también tiene que reconciliarse el ser humano con la naturaleza, porque le hacemos tanto daño a la casa común. Pues bien, fíjense entonces, Judas traiciona al maestro. La tentación en estos días será eso, traicionar al maestro, vender al maestro, poner unas cuantas monedas, y quizá traicionarlo yéndote al cine, traicionándolo, quedándote viendo series en estas plataformas. Quizá traicionarlo será el no ir a la Eucaristía, el irte a la playa. Traicionarlo puede ser el enojarte con tu familia, no querer asistir a la Eucaristía. Traicionarle es ponerte pretexto a la pandemia, a que la contagios y tantas cosas que podemos poner de pretexto. No podemos traicionar hoy al Señor. Ya no es el momento para seguir traicionándole a Él. El Señor no nos traiciona, el Señor no nos juzga, el Señor nos ama, por lo tanto ya no es el momento de traicionarlo, por favor. No es el momento de traicionarlo. Es el momento de estar con Él y dejar que Él venga a nuestras vidas, para que se siente junto con nosotros en la mesa. Jesús que les pregunta, fíjense, les va preguntando. Bueno, Jesús les dice que uno de ellos va a traicionar, pero la pregunta la hacen los discípulos. Hoy sería bueno que también nosotros le preguntáramos al Señor, ¿seré yo maestro? ¿Será que yo te estoy traicionando hoy? Porque posiblemente el pecado nos lleve a adormecer la mente, a adormecer nuestros corazones y creer que no le estamos traicionando. Por eso necesitamos preguntar, ¿seré yo maestro que te traicione? ¿Soy yo el que te estoy traicionando, maestro? Para que nos ayude, hermanos, a responder al amor de Dios, a no traicionar al Señor. ¿Acaso soy yo, Señor? ¿Acaso soy yo el que te estoy traicionando? ¿Soy yo en mi familia? ¿El que estoy siendo esa oveja negra que estoy entorpeciendo el crecimiento espiritual de mi familia? ¿Soy yo acaso, Señor? Y luego es la experiencia, como le digo, de la cena en esa casa de Julano. Recordemos eso, ¿no? Porque es bonito pensar que como Juan Marcos debemos estar junto con el Señor, estar con Él, dejar que el Señor llegue a nuestra vida. Miren, mañana vamos a celebrar la cena. Comienza el tríduo pascual, la cena del Señor. Vamos a entrar ya al tríduo pascual, ¿de qué forma? Con fuerza, con dinamismo, pensando en morir al pecado para resultar o hay algo ahí que nos impide vivir esta experiencia de fe. Hermanos, reconciliémonos, por favor, en familia, reconciliémonos. No demos por hecho que la otra persona nos perdonó. No, yo no tengo nada por qué pedir perdón si todo está bien en la casa. Seguro, seguro. No, posiblemente una falta de caridad, algo que hemos hecho, o hemos dejado de hacer, ha provocado una herida en la casa. Por lo tanto, no demos por hecho que la otra persona me ha perdonado porque me habló y todo lo demás. No, por favor, pidamos perdón. Pidamos perdón para poder vivir esta experiencia del tríduo pascual. Reconciliados con Dios, espero que ya nos hayamos reconciliado en la confesión. Reconciliados con nosotros mismos, perdonándonos. Muchas veces no nos perdonamos a nosotros mismos, nos sentimos tan culpables por las cosas que hemos hecho, perdonarnos a nosotros mismos. Y en relación a los demás, perdonar en la familia. No demos por hecho que la otra persona nos perdonó. Hagámoslo. Hagamos el ejercicio del perdón en la mesa. Nos ha venido recordando los textos. Desde lunes, recuerda, en la casa de Lázaro, estaban en la mesa. Ayer, martes, estaban en la mesa. Hoy, miércoles, estaban en torno a la mesa. Mañana, la cena del Señor, en torno a la mesa. Todo va ahí, en torno a la mesa, en cuanto a la despedida de Jesús con los discípulos. En torno a la mesa, reconciliémonos en familia para vivir intensamente estos días que vienen tan hermosos, pasión, muerte y resurrección. Recuerden, tener la fragancia de Cristo colocar nuestra cabeza en el corazón de Cristo. En torno a la mesa, reconciliados. En torno a la mesa, reconciliándonos, preguntándonos, ¿acaso soy yo un maestro el que te va a traicionar? No quiero traicionarte. Por lo tanto, no me sueltes, Señor. No me sueltes. Recuerden esa frase de Felipe Neri. No me sueltes, porque si me sueltas, te traiciono. Agárame, Señor, con tu misericordia y a vivir esta experiencia de fe. Vamos al tercer punto de nuestra lectura divina. Vamos a hacer la oración. Aquí sí, como les decía al principio, que se me vino a decir, si no te sale, yo oraré por ti. No, ahora sí, ahora sí. Si no te sale, yo oraré por ti. Posiblemente estás ahora pasando momentos difíciles. Y si es así, si estás pasando un momento difícil, pide ayuda, hermano. Pide ayuda, solo no vas a salir adelante. Recuerden que los momentos de dificultad no se salen con una palmadita en el hombro diciendo, ah, ya se te va a quitar. No, eso no se sale aquí. No se va a quitar así nomás. Necesitamos de la ayuda de los demás. Qué bien sentir el apoyo de nuestra familia en oración, en torno a la mesa. Por eso necesitamos, como les dije antes, hacer una cena, reúnanse en familia, por favor, y pidan ayuda en la oración. Si alguno se siente mal, lloren. Recuerden, las lágrimas hacia afuera liberan. Las lágrimas hacia adentro nos frustran. No nos dé pena llorar en familia, porque eso nos va a ayudar a sanar tantas heridas que llevamos dentro. Hagamos la oración. Recuerda, si no te sale, lloraré por ti. Hoy, Señor, venimos ante tu presencia. Queremos pedirte que nos ayudes a vivir estos días que faltan, Señor, contigo. La tentación es grande. La tentación es dura, Señor, porque nos hace creer que no necesitamos de ti y nos hace creer que somos tan pecadores que no merecemos tu misericordia. En fin, Señor, ayúdanos a no desmayar en el intento, a continuar en este caminar de fe. Estamos ya por entrar, Señor, al trigo pascual, pasión, muerte, resurrección tuya. Ya ha dado la vida por nosotros y este recordarlo en este 2022 no es ver una película del ayer, sino es hoy me toca a mí, hoy nos toca a nosotros, Señor, morir al pecado para resucitar contigo. Por eso nos regalas esta Santa Semana 2022. Si hemos llegado a este momento en nuestra historia, Señor, es porque quieres que moramos este año al pecado. Nos quieres resucitados con la fragancia, con el olor a la vida, a la resurrección, no con el hedor a la muerte, con hedor al pecado, Señor. Así que ayúdanos en esta Santa Semana, sobre todo lo que nos resta, a vivirlo con intensidad. No nos sueltes, Señor. Haz que nos podamos reconciliar en familia, haz que podamos perdonarnos a nosotros mismos, haz que podamos estar en el en esa misericordia constante contigo, sintiendo y experimentando tu perdón constante en nuestros corazones. En tu mano nos quedamos, Señor, y sobre todo ayúdanos en familia a reconciliarnos, que es el punto clave para vivir estos días pascuales. En tu mano nos quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Mi queridos hermanos y se llena la oración vamos al último punto de nuestra lectura divina. Este último punto, queridos hermanos, es hacia dónde nos lleva el texto, recuérdenlo. Por favor, hacia dónde nos lleva, ya le dije, hacer una comida en familia. Por favor, aprovechemos. Miren, la mesa es el mejor momento para reconciliarnos, el momento de sentarnos a la mesa, aunque sean frigoritos con arroz, pero esos frigoritos con arroz saben a gloria cuando estamos reconciliados en familia. No necesitamos un gran banquete, qué buena comida, no, si se puede, se hace, pero no, algo con amor, algo con dedicación para esa reconciliación. Júntense en familia, pídanse perdón por favor hoy para que podamos tener fuerza en estos días. No significa que no nos vamos a enojar en estos días. Recuerden la escalera, ¿nos podemos enojar? Posiblemente sí. Enojar e insultar, no, insultar, enojarnos, insultar y despreciar, no, porque eso nos vuelve reo de muerte. Enojarnos es una realidad humana, pero no a insultar, peor aún, a despreciar, porque ya eso es la escalera de la muerte. No, no, tenemos nosotros que vivir esta experiencia de amor, de reconciliación en familia para que eso nos ayude a vivir estos días pascuales, porque no estamos solos, no somos islas, necesitamos la comunidad familiar para vivir esta experiencia de amor. Así que muchas bendiciones, hagamos este propósito y sobre todo sigamos orando, intensifiquemos la oración, el enemigo, ojo, estará como el don rugiente, pero nosotros si estamos en oración podremos vencer y salir más que vencedores con la luz pascual que nos espera con ese gozo pascual de la resurrección de la vigilia pascual. Así que ánimo a prepararnos bien. Bendiciones para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!